Radio Darío Ahora queremos compartir esta mañana de lunes 20 de abril el editorial preparado por nuestro director el licenciado Aníbal Toruño a dos años de la destrucción de Radio Darío En memoria de las víctimas de la rebelión de abril el 20 de abril del 2018 un día como hoy hace dos años el reloj marcaba las 7 de la noche las protestas en contra de las reformas al seguro social habían provocado un estallido social muy grande había mucha actividad en Radio Darío vivíamos un ambiente muy tenso habíamos recibido amenazas y decidí caminar hacia la puerta de la entrada del edificio el guarda miraba hacia la calle a través de las ventanas le daba un sorbo al cigarrillo y podía ver en sus dos dedos y rostro tenso un poco de nerviosismo y me dijo jefe yo creo que de esta noche no pasamos me enseñó su arma un crucifijo que lo había protegido por siempre y me dijo solo le pido al señor un milagro más en la cabina de Radio Darío los controles parecían con más luces que de costumbre la consola tenía activada todas sus luces una señal que no había dispositivo que no estuviese activado las líneas telefónicas saturadas en la sala de redacción de la radio periodista, técnicos, locutores no daban abasto para poder cubrir con todas las noticias y atender los enlaces con los corresponsales que llamaban de todo el país a nuestros estudios se escuchaba el sonar de las máquinas de escribir el sonido del abril y cerrar de las puertas el aire acondicionado no daba abasto había tensión en los rostros de todos caminábamos deprisa de un lado a otro el sonido de los efectos de última hora se escuchaba constantemente por la ciudad sonaban a lo largo las sirenas había incendios en el centro de León y estaba en marcha la rebelión Nicaragua había despertado y la lucha por su libertad en la calle en cada espacio del país la revolución de abril había llegado mientras esto sucedía un amigo nuestro nos lleva algo de comida al personal que trabajábamos sin parar y sobre la marcha le dimos unos bocados mi hijo y mi sobrino se aproximan y me avisan que amigos mensajes de texto tienen noticias de un ataque inminente les prevengo que tienen que abandonar los estudios de inmediato a todo el personal ninguno se mueve de sus puestos marcan las 7 y 23 minutos y pido en ese momento que abramos los micrófonos porque vamos a tener un entrevistado el mismo que nos había llevado los bocadillos el reloj marca las 7 y 24 minutos pido al técnico en cabina que abra micrófono cuando de pronto una explosión muy grande que se escucha a 8 kilómetros de distancia nos deja desorientado la radio en silencio no atinábamos que había pasado 12 personas tratábamos de escaparnos de la muerte todo era penumbra y había llamas por todos lados nos rodeaban finalmente pudimos salir vivos del atentado más grande que Radio Darío o medio haya sufrido en Nicaragua se había realizado el milagro que el guarda me había hecho referencia antes del ataque estábamos vivos esto marcó el inicio de un ataque del régimen desenfrenado a la radio y su personal una persecución que se parecía más que a una cacería de hienas a sus presas no terminaría sin antes allanar a los estudios provisionales que habíamos remendado querían terminar con todo rastro del personal hubo tortura prisión maltrato y un asedio que aún no termina mi ausencia un exilio forzado no pudo doblegar la decisión de un puñado de muchachos valientes que hoy están conmigo en el retorno de la onda gerciana de una radio que nunca se apagó aquí estamos al lado de nuestro pueblo nos levantamos de la ceniza porque tenemos una misión que cumplir con la memoria de nuestra lucha de nuestro padre don Juan Toruño Calderón dice uno de los grandes sabios del siglo XIX la creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura es en la crisis que nace la inventiva los descubrimientos y las grandes estrategias quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado yo no tengo más que agradecer a mi familia a ustedes mis colegas y a esa audiencia leonesia que vivía día a día nuestra lucha por mantener vivos los ideales y sueños de un inmilde herrero en sus inicios que se convirtió en uno de los grandes pioneros de la radiofusión mi padre Juan Tuluño ustedes muchachos supieron atizar la brasa en las cenizas para que resurgiéramos como el ave fénix y por eso aquí estamos para seguir con nuestro pueblo y por sombrío que parezca no desfallecemos porque nuestros tiempos están cerca y los tiempos del señor son perfectos muchas gracias en un estado verdaderamente libre el pensamiento y la palabra deben ser libres